Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Luis Mendoza, soy candidato por Vía Radical, acá diputado local por el Distrito 35, en el Estado de México, que comprende Metepec, San Mateo Atenco, Mexicalcingo y Chapultepec. ¿Cuáles son las principales propuestas? Nuestra agenda la estamos basando principalmente en cuatro ejes, que es la atención a gente de la tercera edad, procurarles que tengan un mejor acceso a salud, a medicamentos. Hay mucha gente que hemos detectado que físicamente están fuertes, bien, en todas sus facultades, y desgraciadamente ya no encuentran trabajo. Y igualmente a los discapacitados, que por ley las empresas tengan cierto número de plazas para gente adulta mayor, y discapacitados con las mismas prestaciones que hoy en día tiene cualquier joven que va ingresando al mundo productivo. Y también, por supuesto, el detonar la economía del municipio en tres factores. Metepec, por supuesto, se ha caído mucho lo que es la industria del zapato, se han perdido cientos de empleos por la introducción de calzado chino, pero lejos de ello los diputados nunca les han ayudado a que tengan una difusión a nivel nacional como lo demandan. Asimismo, igualmente, Metepec, con el tema de su artesanía de barro, está prácticamente colapsado, y es a la gente que se ha acercado a nosotros para que les demos ayuda. Desde la cámara los vamos a impulsar para meterlos en cámaras de comercio, cámaras de ejecutivos de venta, y foros internacionales con ProMéxico, para que puedan ellos, pues, así que promocionar sus productos. ¿En cuál es tu trayectoria profesional o en qué te has desarrollado? Básicamente he sido empresario toda mi vida, en el ramo de la aviación, llevo casi 14 años en él, y bueno, como funcionario público, pues, participé, como citó particular, de un alcalde en los pasados dos años. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes, bye.